Es un placer poder, a través de este medio de comunicación, comunicar todas las novedades que actualmente el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bonapé viene desempeñando en beneficio de los ciudadanos bonafecinos. Sin duda que hay buenas noticias. Sí, buenas noticias porque nosotros estamos mejorando cada uno en la calidad de nuestros servicios. Ya actualmente el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bonapé ya no solamente está para apagar incendios, ahora hemos extendido mucho nuestros servicios, ahora solventamos muchas necesidades del tema prehospitalario, el tema del rescate, el tema de captura de enjambres de abejas o animales domésticos y silvestres. Hemos mejorado mucho nuestra calidad de nuestros servicios porque nosotros vamos y seguiremos siendo una institución emblemática para el Cantón Bonapé. ¿Tiene mucho que ver el amor a la comunidad o al pueblo que lo viene a hacer? Es un lema que manejamos los bomberos que es salvar vidas y proteger bienes sin mirar ninguna distinción social. Básicamente nuestro servicio es servir a los ciudadanos. En ese sentido, ¿cuánto ha servido al momento el Cuerpo de Bomberos en lo que tiene que ver al rescate, esta área de trauma entre Santo Domingo y Babaoyo? De tal manera que siempre va a requerir el apoyo de ustedes. Mira, actualmente contamos con una unidad de rescate que nos donó el doctor Eduardo Mendoza, alcalde del Cantón, que nos ha servido mucho para el tema prehospitalario, ya que actualmente dentro del Cantón Bonapé tenemos una unidad de rescate que nos presta las condiciones para poder brindar este servicio. En nuestro proyecto está ya la adquisición de una nueva ambulancia tipo 2, que nos va a permitir mucho generar el servicio prehospitalario. Y creo yo, a nivel de la provincia de Los Ríos, vamos a ser el primer Cuerpo de Bomberos que tenga una ambulancia tipo 2. Y eso para nosotros nos orgullece, porque estamos mejorando la calidad de nuestros servicios. Y los ciudadanos creo que van a ver con buenos ojos que el Cuerpo de Bomberos está contribuyendo o retribuyendo bien los recursos económicos que le han sido asignados por ley. ¿Cuáles son las bondades de esta ambulancia nueva que está por venir? Esta ambulancia tipo 2 va a permitir dar soporte vital básico avanzado dentro de la escena. Y esto obviamente va a tener las mejores garantías de poder transportar personas a diferentes centros especiales, tales como en Bonapé tenemos el centro de salud tipo C, Hospital de Quevedo, como había en segunda instancia, o también Santo Domingo. Incluso puede ser trasladado hasta Guayaquil o Quito, dependiendo del caso. ¿Cuánto se ha ganado, se ha avanzado en el tema seguridad contra el enemigo número uno, que es el Fuego Comandante Solorzano? Primero, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bonapé, el mejor Cuerpo de Bomberos no es el que más apaga incendios, sino que el más previene. Podría decir que la diferencia entre el año 2018 y 2019, hemos reducido mucho el índice de incendios en el Cantón. Es aquí donde el Cuerpo de Bomberos está actuando a manera del Departamento de Prevención de Incendios, actúa con las capacitaciones hacia los ciudadanos, sectores, escuelas, barrios, recintos. Esto ayuda mucho a la prevención de incendios dentro del casco cantonal. Por estar en un lugar alto que no permite las inundaciones, sin embargo hay que estar atento a cualquier emergencia que se produzca. Por ejemplo, gente que imprudentemente utiliza el lecho del río para bañarse, y hay veces que lamentablemente los eventos se vuelven muy dolorosos. Bueno, gracias a Dios, acá en Bonapé no tenemos el problema de personas afectadas por el desplazamiento del río, porque nuestro cantón está bien ubicado en una zona bastante alta. Acá el único inconveniente a veces es por el tema del taponamiento de alcantarillas, acumulación de aguas lluvias, que obviamente tiende a afectar a ciertas viviendas que se encuentran dentro de este problema. Pero con el actuar rápido del Cuerpo de Bomberos, destapando los humideros, y limpiando el tema de las alcantarillas, porque este es el problema, las alcantarillas se tapan porque obviamente los ciudadanos no tenemos una cultura de higiene adecuada, y botamos los desechos a la calle, y esto provoca el taponamiento de esto y los problemas que radican en lo que yo comentaba anteriormente. ¿Qué le gustaría que cambie dentro de este sistema de cosas, comandante? Me gustaría mucho que cambie nuestra cultura, tenemos que cambiar nuestra cultura en la higiene porque provoca problemas, botar basuras a la calle, taponamiento de alcantarillas, esto hace o provoca el problema de acumulación de aguas lluvias, que puede afectar a varias viviendas, y que actualmente igual el Cuerpo de Bomberos está preparado para solucionar este tipo de emergencias, pero siempre es bueno evitarlas. ¿Y la comunidad cómo ha respondido a este trabajo de ustedes? Yo creo, y puedo ser sincero, que la mayoría de nuestra población está de acuerdo con el trabajo que realiza el Cuerpo de Bomberos porque nuestro trabajo es técnico y profesional, y para eso nos estamos preparando, para eso capacitamos el personal, y para eso nos estamos innovando diario. ¿Qué se planteó como meta, comandante? Bueno, ya lo dije anteriormente, era la adquisición de una nueva ambulancia, que va a estar para el casco central, porque la que tenemos de ya donada está prestando el servicio en Patricia Pilar, en la parroquia del Cantón, y pues obviamente en el tema de infraestructura vamos a construir una nueva compañía, y a futuro, ojalá Dios nos permita realizar muchos sueños, porque hay que tener sueños cuando uno está en una administración, poder construir una compañía en Fumisa sería muy adecuado. Ya, y en lo que también tiene que ver la preparación de nuevos legionarios, ustedes tienen una escuela de preparación y capacitación. Bueno, nosotros aprovechamos mucho los convenios con los entes encargados del tema de preparación de bomberos, aprovechamos por ejemplo el convenio que tenemos con la Escuela de Bomberos Guayaquil, muy buena la capacitación dentro de este tema ético y profesional, aprovechamos también las personas con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, aquí lo más importante es que al bombero le sirva la capacitación y le vaya a sumar en su currículo, más no que no le vaya a restar, porque es diferente es que yo mande a capacitar a varios bomberos, a otras entidades privadas, pero que no les va a sumar el certificado, siempre debe haber un aval que vaya sumando al currículo del bombero, y que el trabajo o la preparación de ellos sea técnico y profesional. Comandante, gracias por su confianza. Un gusto poderles haber atendido y un gusto poderme dirigir a todos los ciudadanos buenas vecinos.